Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Les estoy preparando... ¿Recuerdan que empezamos el otro día por los zapatos? La importancia de los zapatos, que no se me olvida que me queda una cosa pendiente por enseñarles. Luego voy a por ellas y se lo enseño. Porque además es un... nada, un pequeñita... unas pequeñitas muestras que les quiero enseñar. Pero quiero continuar hacia arriba, ¿eh? Vamos a seguir trabajando desde los pies hacia arriba. ¿Qué es lo siguiente que más nos molesta casi siempre? Los calcetines, las piernas, la sensación de piernas cansadas... Para eso tenemos cremas, cremas especiales muy interesantes para esas molestias de piernas cansadas, hinchadas. Estas cremas que nosotros trabajamos, que son de la marca Terpenic, son muy interesantes. Son muy buenas. Lo tengo entendido así y nuestras clientas la verdad es que las trabajan muy bien. Les gusta mucho. Esto no lo tengan, no lo dejen en el olvido. Pero vamos a hablar de lo que es la media de compresión, el calcetín de compresión. ¿Qué pasa cuando yo tengo que trabajar muchísimas horas y tengo el zapato de trabajo y tal? Bueno, pues al final es conveniente ponerme una media de compresión, de una compresión media como es esta, ¿vale? Con la puntera cerrada y de esta manera consigo, porque ya se ven que las compresiones funcionan casi siempre, o sea, las densidades de la compresión van en eso, en la presión y compresión que tiene el tejido de la media como está compuesta y fabricada. Y eso favorece, ven que aquí es mucho más pequeño y más estrecho que el resto, que en el gemelo, es simplemente porque cuando hacen más presión en la parte baja, en el tobillo, hacen esa presión y lo que favorece es la circulación de la sangre hacia arriba y el retorno venoso. Bueno, esto es muy interesante, no debemos olvidar. ¿Qué sucede? Que cuando mis dedos de los pies sufren mucho, están todo el día cerrados y me molestan, para eso están las medias sin puntera, que son estas, estas de aquí, ¿vale? Que son con la puntera abierta, de tal manera que yo meto el pie, me calzo el calcetín y dejo los dedos de los pies al aire. De esta manera tengo libertad, movimiento, respiran más y no tengo esa sensación de presión, que a veces que con las uñas, si no las tenemos bien cortadas, se nos hacen heridas y es peor el remedio que la enfermedad. Para eso están estas medias de puntera abierta. ¿Pero qué sucede cuando yo soy un caballero? Y estas de color así no me gustan, no me van. Bueno, pues también hay para caballero, que son estas. De hecho, mi marido las lleva y dice, de hecho, las lleva casi como religiosamente, porque ha mejorado mucho de una pequeña cojera que tenía, muy tonta, y la ha mejorado muchísimo con un buen calcetín, una buena media de compresión. Es una media que da, bueno, ya lo ven, es un calcetín ejecutivo, tiene relativa compresión, bastante, que hay que entrar, y en el tobillo bastante más, que es donde tenemos el retorno venoso, en esta parte de aquí más estrecha, ¿vale? No debemos oprimir ni la zona del pie ni de los dedos, porque la circulación tiene que ser hasta el final de las extremidades, pero en la zona del tobillo es donde tenemos que tener la presión para que haya un buen retorno de la sangre. Y de esto hay tallas. Y cuando el pie es diabético, ¿qué problema tenemos ahí? Bueno, pues aquí les voy a mostrar estos, de estos calcetines que son fantásticos y maravillosos, y fíjense, miren qué densidad, lo pongo aquí para que vean la anchura del calcetín, es una malla tejida, de tal manera que nunca, nunca, nunca va a tener presión. Hay veces que dicen, ay, es que me molesta tanto, me corta la circulación, y es que no consigo que me guante el calcetín, me lo tengo que bajar abajo, en los tobillos, y acabo con los tobillos así, claro. Bueno, pues con este calcetín no van a tener ese problema. Ay, madre, me lo enganché con la pulsera. Mmm, me cachis, ahora se viene conmigo el calcetín. Bueno, ahora no se vayan, que les voy a traer el zapato, ahora ya está, lo solté. Les voy a traer los zapatos de los que antes les hablaba. Realmente es importante, es importante tener presente que los pies tienen sus patologías, ¿vale? Y cuando tengo los dedos montados, en dedos martillo, en garra, cuando los tengo muy torcidos, con juanetes, o tengo mucho puente, o se me hinchan porque tengo un pie, pues eso, de elefantiasis, bueno, pues hay zapatos para todo eso. Enseguida se los voy a enseñar. Espérenme un minutito. Bueno, pues aquí estoy, que lo prometido es deuda. El zapato de los que hablábamos hace un minutín, que es de los zapatos para pies más complicados y con peores tratamientos. Miren, este es uno de los más completos. Cuando tenemos problemas en la parte trasera de los talones, que a veces se nos hacen llagas, con estas aperturas podemos conseguir ajustar mejor el zapato o liberar la zona herida. Y lo mismo en la zona delantera. Cuando a las nueve de la mañana podemos mantenerlo cerradito y a las nueve de la noche ya no aguantamos el zapato y lo llevamos muchísimo más abierto y más ancho. Para situaciones muy extremas. Pero para situaciones no tan extremas, fíjense lo que les traigo. Forrado en terciopelo, un amor. Esto es como tener un peluche en los pies. Es un amor. Y se ajusta. Fíjense cómo se ajusta. Y lo mismo que se ajusta, se abre. Y aquí tenemos la misma ventaja que tenemos con el otro. A las nueve de la noche podemos tener el zapato sujeto igualmente a nosotros. No tenemos que andar ni con haciéndole agujeros, ni abriéndolos de atrás. Y se recogen muy bien. Esta es la típica zapatillita. Es muy cómodo también por la suela. Al ser una suela ancha, da la pisada mucho mejor. La corrige. Nos da más estabilidad. Hay personas que siempre han tenido esa pisada mal. Lo mismo con este otro. Este es un poquito más de verano. Porque hay muchas personas que tienen mucho calor en los pies. No usan calcetines en invierno. Que a mí me asombra y me maravilla. Bueno, pues hay personas, para las personas que tengan mucho calor en los pies, estas zapatillas que son de bambú, que están forradas por dentro y van totalmente perforadas, es el mismo concepto que esta otra. Pero en un tejido muchísimo más transpirable. Y con estas hablamos de un ancho especial. Fíjense qué anchura. Fíjense qué suela. Fíjense qué apertura. Y lo mismo, forrado por dentro de terciapelo. Repito, ustedes saben lo que es tocar un peluche. Pues esto es lo mismo. Calzarse un peluche es la misma sensación ponerse esta zapatilla. La ventaja que tiene es que tiene un ancho muy ergonómico. Con el primer dedo mucho más albergado aquí, con más espacio para albergarlo. Y con licra para esos dedos martillo. Y la costura prácticamente no se nota porque la costura va por fuera, no va por dentro. Y por último ya, este. Que fíjense si se abre. Totalmente, y repito, también forrado en terciopelo. Que es una maravilla. Y ya está. Nada más les quería mostrar que sepan y que tienen aquí en Auteo zapatos para todas las necesidades. Cuando quieran ya saben dónde estamos. Un placer, como siempre. Hasta pronto.